Gerard, nunca nos había salido las cosas de cara en esta temporada y hoy hemos tenido una pequeña alegría para toda nuestra gente, para todos vosotros, la verdad que ha sido también un partido bonito. Sí, al final creo que la merecíamos, lo estábamos buscando, no solo hoy, al final creo que hemos hecho un partido muy competitivo, pero no han sido los mejores para mí, te lo digo de verdad, que llevamos haciendo bien las cosas, pero no nos están saliendo por A o por B, pero el equipo sigue compitiendo, sigue intentándolo y hoy ha obtenido ese premio a todo el trabajo que lleva haciendo durante toda la temporada, que no nos está saliendo nada, pero bueno, estamos allí apretando hasta el final. Una alegría también para toda la gente que ha cubierto al partido del Valero y ha visto esta goleada que nos deja un buen sabor. Sí, ellos al final han sido la fuerza durante toda la temporada, a pesar de todas las derrotas, de toda la situación, siempre han estado allí y creo que, más que nadie se lo merecen, igual que todas nuestras familias que también están allí sufriendo con nosotros y creo que es un día muy bonito para recordar. Una pequeña alegría para ti también, Gerardo, si eres ese gol, que también bastante especial, ¿no? Sí, 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 yo la deseaba, llevaba mucho tiempo sin meter, tenía que dedicarle un gol a mis niñas, a mi mujer y al final han sido hoy, han podido venir también hoy al estadio, así que va para ellas, va para mi familia y estoy muy contento. Venga, Gerardo.